Buenas señores, voy a tomar asiento porque la situación lo requiere, estoy aquí sentado, están a gusto, que por cierto he terminado de limpiar la jaula, ayer limpié la mitad y esta mañana he terminado de limpiar la mitad, hay que aprovechar los ratos, tengo algunas cosas que hacer, para aliarse con los pájaros, que todas las horas que le metamos son pocas, bueno, voy a limpiar la jaula, la rejilla, el comedero, el comedero, en fin, la limpieza, rutinaria, de las muchas que hay, que podemos echar aquí todas las horas que queramos, ya lo sabéis, ya sabéis cómo es, ¡dame el pique! ¡Uy! Al cocido lo he hecho un día, al pajarraco, al cocido va, bueno, como digo que tomo asiento porque quiero comentar unas cosillas, con lo que están trayendo las torbas estas, que se parece que es que yo soy el fabricante o yo me gano la vida con las torbas, yo ni soy fabricante, ni yo me dedico a vender torbas, ni mucho menos, igual que saco las torbas, como estáis diciendo que ya las he sacado varias veces, parece que es que llevo algún interés, igual que saco torbas, he sacado nidos, he sacado fundas de nido, yo que sé, palos, mil cosas, lo que se puede sacar en los vídeos, lo que le gastamos a los pájaros, lo que intentamos de probar, sea mejor, sea peor. Aquí hay algunos comentarios que yo, pues la verdad no tengo que por qué dar todas estas explicaciones ni nada, yo soy así, ¿entendéis? Hay algunos comentarios que me gusta aclararlo un poco, por ejemplo uno que dice, bueno, ahora después hablaremos de los rábanos, que los tengo ahí a remojo, para ponerle a los pájaros rábanos, hojas de rábanos, y algún rábanos va también con la hoja, bueno, alguno que dice por ahí, con el vídeo que subí de las torbas y de la máquina a limpiar el piste, pues ya sabéis, y me pone, con lo que vale la máquina tienes para cuatro sacos de alpiste, solo para que lo vuelvan a tirar, no crees, me pone, pero si ya no se trata aquí de que lo que vale la máquina tenga para cuatro sacos de alpiste, ni para cinco ni para diez, no se trata de eso, a ver si es que lo queréis entender, no queréis entenderlo, por lo que veo no queréis entenderlo, porque máquinas también es mucho más barata que empresa, y hacen el mismo trabajo, entonces eso para mí no es una crítica constructiva como decís que se llama eso, ni mucho menos, que tendrá que ver que si tienes con lo que vale la máquina para cuatro sacos de mixtura, es como el que se compra un coche que tiene un Renault 5 y el que tiene un Mercedes, y le vale cien mil euros, pues lo mismo te lleva el Renault 5 que te lleva el otro, claro que te lleva, pero vamos, que me mezcláis la velocidad con el tocino, entonces aquí nos vamos a mirar a ver si nos ahorramos, que si la máquina, con lo de la máquina, compramos cuatro sacos de mixtura, que si lo vuelven a limpiar y que lo van a tirar otra vez, vamos, que es que yo creo que no, que no, que no me entra en la cabeza, si lo vuelven a tirar, pues se le pasa otra vez a la máquina, que eso, otra vez para ellos, ya verás como al final se lo comen, igual que ya la probaré, la tengo que probar también con alpiste solo, la voy a probar con alpiste solo, pero solo por curiosidad, alpiste solo le voy a echar alguna de las torbas a ver que tal, me gusta hacer pruebas, me gusta esto, me gusta lo otro y me gusta enseñarlo, no quiero decir que sea lo mejor lo que yo enseñe, si hay 20.000 clases de torbas, están esas de la tapadera azul que me dijeron por los comentarios, que esto va fenomenal porque el pájaro con el grano come fuera, vale, si yo soy el primero creo que saqué las torbas esas que me las mandó un muchacho, el que las hacía para probarlas y me mandó de esas, las tengo por ahí, pasa que las quité porque yo tenía comederos de tapas rojas y claro, como ya echaba también los comederos de tapas rojas, pues ellos van a lo más fácil, comprendéis, y las quité, no quiere decir que no sean buenas, por supuesto, quiere decir que ahorran un montón, claro si ahí no, ahí no tiran dentro nada, ni fuera, comen fuera, por supuesto, quien ha dicho, es que he dicho yo que sean peores, sean mejores, yo no he dicho nada, hay otras clases de torbas que llevan un agujero solo, que tengo por ahí también, que tengo, de un agujero solo el pájaro come el grano y come fuera, tengo también, pero que tiene que haber lo que yo tenga o lo que yo enseñe, he puesto a estas, no tiene por qué ser las mejores, por supuesto que no hay muchas clases de torbas, que no me convence, ya la gasté el año pasado, que no me convence en este año por lo que sea, pues las quito, si tengo los comederos, tengo 200.000 comederos y bebederos, si bien si esto es lo que tengo para los pájaros, no lo creíais, porque es que yo lo veo muchas veces por ahí, que tengo cajas y cajas de cosas, y no me lo creo, digo, algún día digo, voy a hacer una limpieza y voy a tirar comederos y bebederos y de todo, que están en perfecto estado, y te voy a tener que tirar, porque es que no me cogen más chismes ya, es increíble. Bueno, os digo, que ya no se trata de que gastemos ni cuatro sacos con lo que vale la máquina, ni con lo que no vale la máquina, es un capricho, que se le pueda permitir porque la compre, que no, pues que le sople, como he dicho yo, o que lo saca ahí al viento con un capazo y lo, como si estuviera aventando garbanzas, ¿qué queréis que yo diga? Y el que no quiera, pues que lo tire, dice, yo no me molesto, porque eso no sé qué, yo lo tiro directamente, pues tíralo, 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 yo intento aprovecharlo, igual que de los comederos rojos, cada vez que los cambio, los comederos rojos, estos de la tapa roja, pues cada vez que cambio todos los comederos, pues saco varios kilos de mistura buena, si no lo creéis, que yo lo que intento de hacer con las torbas es que lo que me tiran a la torba adentro, ahora después lo quitaré el móvil del trípode, lo enseñaré, aprovechadlo, ¿por qué qué pasa con los comederos rojos que estáis viendo ahí de fondo? Allí, que lo que tiran de los comederos, también puede decir, pues llenan los menos, vale, de acuerdo, entonces a mí sí, yo todo eso ya lo sé, pero lo que me tiran de los comederos a la bandeja, todo eso no se puede aprovechar, porque ahí sí cagan, todo eso sí que, eso no se puede aprovechar, pues si veréis las bandejas, llega la mistura a la altura de la bandeja a veces, de todo lo que tiran de los comederos, ¿comprendéis? Eso no se puede aprovechar, eso es perdió, lo de las torbas sí, ahí está la torba ahí, tiene una torba, las torbas sí, porque cae abajo, ahora sabéis, cae abajo y eso se echa un cubo y se puede aprovechar, no le pasa nada, que puede cagar un pájaro, sí, pero muy poco, muy poco, además ahí no suelen cagar, ¿comprendéis? Es que no cagan en la jaula, no cagan los pájaros en la rejilla y picotean la mierda de la rejilla, pues que toda la mierda queda abajo, hay cagar que se, es que se quedan en la rejilla y ellos los picotean también, también es un foco de enfermedades, y es que lo más único que es que encima dicen que hay una crítica constructiva, pues no sé qué crítica constructiva es esa, porque me están mezclando que si lo que vale la máquina, compra cuatro sacos de mixtura y no hace falta estar limpiando, pero vamos, hay una pérdida de tiempo, pérdida de tiempo, ¿por qué? Si yo puedo estar echando la mixtura ahí a la máquina y está haciendo aquí otras cosas, pérdida de tiempo, pues si nos damos cuenta, pues hacemos poca pérdida de tiempo, pero que bueno, que eso a mí no me... es que me gusta contactaros a todos, y a algunos que van más, más, más rápidos que yo, es mejor aguantarle un poco, echarle un poco freno, que para ir más rápido que yo tiene que correr mucho eso, hasta yo como cojo, cojo como estoy, puede ser que corra más que yo, fíjate, fijaros lo que os digo, no ves que yo cazo de, cazo desde lejos, como dicen, cazo desde lejos, crítica constructiva, ya sabéis que hay máquinas también que crema barata, yo lo intento aprovecharlo, y yo más que una crítica veo que es otra cosa, y a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer o dejar de hacer, si tengo que limpiar pistes, o hacer o deshacer, es lo que ya os he dicho, crítica constructiva, no sé, crítica constructiva sí es, eso es lo que le va a alguno, a criticar, eso sí le pasa, otro comentario, eh, cual era, que si las torvas solo valen para la jaula de, para la jaula de, de voladera, de esas de metro, me supongo que decía, jaula de metro, que si solo valen para eso, porque nunca te he visto ponerla en la, en la, en la de, en la otra de crianza, en la de 60, me imagino, en la de 60, me imagino que dice que por eso, que nunca me has visto ponerla, ahora voy a coger el móvil, y más, además, es que no, no tengo que enseñaros, no sé que están con los comederos rojos, ¿por qué? ¿por qué tienen comederos rojos? porque si en una puerta pongo yo una torva, está la pareja ahí en 50, lo veis, por ejemplo, la jaula de metro, igual que la de 60, que están aquí a la izquierda, aquí, si yo, ahí lo voy a explicar mejor, si en esta puerta está el nido y pongo yo una torva, cuando a la vez que vaya a ver el nido, si te la voy a pisar, si ha sacado, si lo tengo que anillar, si darle vuelta a los pájaros, la torva tengo que estar poniéndole y quitándola, poniéndole y quitándola, aquí, tampoco, todos los días tengo que estar poniéndole brócoli, que si verduras, que si de esto, que si del otro, no puedo poner ahí torvas, ¿comprendéis? por eso he puesto la de metro, lo veis ahí, una y dos, mira, una y dos, tengo esta puerta libre para ponerle el brócoli, y aquí ya también está libre, al final, si tengo que coger un pájaro, tengo dos puertas libres, a las malas, para coger un pájaro, pues quito una torva, si es que tengo que quitarla, que eso es ponerla en nada, pero ya os digo que aquí no las pongo, porque me molestarían para el nido, y para ponerle verduras, para ponerle las cosas, y la de 60 igual, cuando quite la pareja de 60, y eche ahí, algunos nuevos, pues lo mismo le pongo en una de las puertas, una torva, y ya le quito todos los comederos, si he hecho cuatro pájaros, hay en una de 60, por ejemplo, pues le quito todos los comederos, le pongo su su torva, una torva, con una suficiente para cuatro pájaros, y le dejo dos comederos de tapa roja, en uno le pongo la pasta de cría, por ejemplo, y en el otro le pongo el gris, y ya está, hay una torva, pero ahora no puedo ponerla, porque me molestan para coger el nido, me molestan en la otra puerta para poner el brócoli, entendeme a mí, no puedo, es que dice, que nunca te he visto, igual que dice, que pone, que ponía, a ver si cuando se te rompan, las torvas, a ver si cuando se te rompan, o te la llenan de mixtura, el cajón ese que tú dices, pues haces un vídeo también, como diciendo que cuando se rompa, pero vamos a ver, vamos a ver, es que, me voy a ahorrar, es que no se rompen comederos de tapa roja de esos, es que no se rompen bebederos, pues claro que se puede romper una torva, una de ellas, mira, esta que estoy señalando, esta es, la nueva, la segunda jaula, esa, el cajón está roto, el cajón está roto, cuando se rompa, otra, 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 ¿qué pasa? se rompe una torva, claro que se lo puede romper, igual que se rompe un bebedero, que se rompen comederos, que se rompen bizcocheras, claro que lo voy a enseñar, ¿por qué no? y cuando me llenen el cajón de mixtura lo voy a enseñar, sé que lo voy a enseñar ahora después, porque hay unos que sí, que son muy listos, y otros pues van bien, cascarillas nada más, y otros pues tiran más, ¿por qué? es que no tengo que esconder yo eso, ¿por qué tengo que esconder eso? vamos que, vamos que tengo que esconderlo, mirad, mirad, dónde está la máquina esta, la bolsa llena de torvas, cuando se rompa una, otra, cuando no me interese, a la basura, y ya está, si es que es eso lo que queréis saber, claro que se rompen torvas, se rompen bebederos, se rompen comederos, siempre que tenéis algo de repuesto, porque nada es para toda la vida, nada es para siempre, como dicen, a ver, hay más cosas que no me acuerdo, es que también yo no tengo por qué dar tantas explicaciones, que doy de más, doy de más, otros ni se molestan, vamos, que es que no se molestan ni en contestar, así que cada cual pues haga en su casa lo que le dé la gana, pero como he dicho otra vez, lo que le deje la mujer, hace, porque en la casa poco mandamos nosotros, eso no cabe duda, vosotros lo sabéis bien, yo intento, vamos a ver, yo intento enseñar y mostrar las cosas, las cosas que yo hago, con más razón, con menos razón, pero es que siempre tenemos que buscarle la vuelta a las cosas, siempre tenemos que buscarle la vuelta a las cosas, no sé por qué, ya sabemos que nunca llueve a gusto de todo, que hay gente que no aprovecha la piste y no lo limpia, pues muy bien, que hay gente que tira directamente, lo tira, pues muy bien, él sabrá lo que hace, es como lo que dice, es que, es que ahí cagan los pájaros y puede ser un poco de infección, otra vez lo mismo, le he dicho antes, como digo que las jaulas también pican los pájaros, la heces, este que se queda de los falos, la rejilla, etc., y se caga la bizcochera, o es que vosotros le ponéis a otros pájaros pañales, le ponéis pañales, para que no caigan en la rejilla, es lo mejor que le ponéis pañales, entonces si hicimos que, de buscarle la vuelta a todos, pues vale, muy bien, vamos a darle la vuelta a todos, le buscamos la vuelta a todos, todos tienen su vuelta, esto está seguro, más que puedo yo buscarle la vuelta, que sé muy bien de lo que va el tema, es que hay unos, menos más que son pocos, que cuando ven los vídeos, se dedican a observarlo todo, observar todo quiero decir, tómenos los pájaros, están pendientes a ver lo que ven, para menos mirar los pájaros, yo creo que los pájaros ni los ven, están pendientes de otras cosas, a ver, luego, a ver, para ver qué decir, para según ellos, luego hacer críticas constructivas, me ha hecho gracia, me hace gracia eso, críticas constructivas, le voy a poner al vídeo el nombre ese, críticas constructivas, qué risa, yo os digo una cosa, yo conozco gente que hacía críticas constructivas, como dicen, en otros canales, y ahora, y ahora, gracias a Dios, resulta de que también tienen ellos canales, tienen canales ellos de aves, o tenían antes o lo han hecho ahora, y cuando les ponen algún comentario que tal, como ya sabéis que tal y que cual, pues corriendo, contestan malamente o lo borran, y digo yo, oh, si eso era una crítica constructiva, como es que tú las hacías, ¿por qué te pones ahora así? Y las borras, es que ya no es lo mismo, es que nunca digas de esta agua no beberé, y este cura no es mi padre, y tengo que aclarar una cosa, yo no soy más que nadie, ni entiendo más que nadie, yo simplemente hago lo que me parece bien, para mis pájaros, lo que me aceptaré, claro, como a veces me equivocaré, por supuesto, os digo que no tiene por qué ser lo que yo enseña aquí o lo que yo diga lo mejor, comprendéis, pero yo, visto lo visto en los años que llevo criando pájaros, no hay que descubrir tanta la América ya, esto es más sencillo y está todo descubierto, está todo descubierto, no queramos descubrir cosas que no existen, que no existen, y nunca me he dejado influenciar por nadie, ni me voy a dejar, eso por supuesto, eso que lo sepáis, porque vamos, que es que el internet también hace daño, internet hace, uh, se hace daño, porque voy a poner un ejemplo, hay gente que lleva criando pájaros toda la vida, y saben muy bien de lo que es el tema, y terminan cambiando sistema de cría, por decirlo de alguna manera, terminan cambiando su manera de cría, pues como ven aquí, allá, y más allá, que si esto, que tal, que si cual, venga y venga, y lo mismo, pues hasta ellos se lo terminan creyendo, pero bueno, cada guay es libre, pero que luego no se quejen que, de que está, que le está pasando, que está pasando, luego piden ayuda, y no digo más, pero pienso yo que, que encima todavía pregunta, que que está pasando, todavía tiene la hecha de preguntar, que que está pasando, es gracioso, igual que un comentario que vi el otro día en un vídeo, que voy a decir una cosa, vídeo veo muy poco, lo mejor que hacéis, que si no os gusta un canal, por ejemplo el mío, porque yo hablo como hablo, que hablo, tal, como decir, que, 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 que no os gusta mi voz, que no os gusta mi pájaro, que no os gusta mi manera de criar, que no os gusta mi manera de expresarme, no entréis al canal y no lo veáis, que es lo que yo hago, yo veo ciertos canales que no entro, a verlos, porque, no me gustan, no me gustan, a mí no me va a enseñar nada, eso no lo van a enseñar a mí, y no me gustan, pues no entro, no lo veo, no estoy suscrito, y no lo veo, comprendéis, estaba suscrito a bastantes canales, pues me he borrado de casi todo, me da igual, aquí lo reconozco, estoy suscrito a 6 o 7 nada más, no tienen por qué ser mejores que los otros, por supuesto que no, pero bueno, y también te voy a decir una cosa, que yo no soy el padrino de nadie, me dicen por ahí, es que tu padrino, porque yo comenté, muchachos, oye, meteros en el avión, fulano, que de tal, cua, que un amigo, que tal, que cua, que está empezando, que tal, yo no soy el padrino de nadie, bueno, mentira, si soy el padrino, gírala, ya viene a luz, si soy el padrino, si, pero no de los pájaros, de eso no, esa tontería del padrino, vamos, que, que no sé a qué cuento viene, porque es para hacer que algunos tienen envidia, ven acá, ven aquí, algunos tienen envidia, no sé, porque soy el padrino de algunos canales, me da que sospechar eso, que pensar eso, igual que un comentario que he visto otro día, que me, eh, todavía, no, un comentario, no, que todavía la gente me pregunta, algunos por el whatsapp, fijaros a las alturas que estamos, y algunos me preguntan por ahí, eh, que si, que si se le puede dar desde el primer día de vida a los pichones verduras, pero vamos a ver, y yo les digo, joder, igual uno está ahí así, es que todavía me están preguntando por los whatsapp, eh, sí, pero es que como he visto a este que dice que tal, he visto al otro que dice que tal, y todos dicen que tal, que son malos, que primero el pájaro tal, que no sé qué, en lugar, pues nada, hombre, nada, haced lo que os dé la gana, pero está más que comprobado que hay muchos que prefieren que se le, que se le mueran los pájaros, vamos a decirlo así, entre comillas, supuestamente, vamos a decirlo así, que prefieren que se le mueran los pájaros, supuestamente, antes de que cojan doré, que eso es verdad, eso no me lo estoy inventando yo, y lo digo porque lo puedo demostrar, el otro día vi un vídeo, uno que tenía un problema, se estaban muriendo los pájaros, y un compañero de otro canal le pone, dale brócoli, que a mí me ha pasado lo mismo que a ti, y desde entonces no se me ha muerto ninguno, desde que le doy brócoli, y le contesta a este que tenía el problema de los pájaros, pues le dijo que sí, que sí, pero es que yo a mis pájaros no les puedo dar brócoli, por el doré, pues toma, no puedes darle brócoli, toma, preferís que se mueran los pájaros antes de que cojan doré, esto sí que es gordo, preferís que se mueran los pájaros algunos, antes de que cojan doré, ojo, también tengo que aclarar una cosa, que no quiere decir que se mueran los pájaros, se estén muriendo porque no coman verduras, eso en principio no debe afectar a que se mueran los pájaros, no deben de morirse, porque más bien cuando se mueren los pájaros es un problema bacteriano, bien que los padres se lo transmiten al huevo, bien que los padres se lo transmiten a los pichones al darle de comer, en principio siempre es un problema bacteriano, de algún tipo de bacteria, que los padres la tienen, a lo mejor los padres no la desarrollan, pero son portadores de esa enfermedad, se la transmiten a los pichones o se la transmiten al embrión cuando está en el huevo, comprendéis, que no quiere decir que porque no le damos a los pájaros un brócoli, se nos van a morir, pero que os quiero contar el caso, que dice, dale brócoli, que yo a los míos me pasaba igual, desde que empezaba a darle brócoli, no se me ha muerto ninguno, dice, sí, pero es que yo no puedo darle brócoli por el doré, pues me está dando a entender que no le vas a dar brócoli, que no tiene nada que ver seguramente, como digo con el problema, pero que no le vas a dar de ninguna manera porque te cogen doré, vamos, que yo creo que está claro, lo he entendido bien, si yo lo he entendido así, a lo mejor nosotros no, pero bueno, cada uno que lo entienda como es de la gana, mirad, las torvas, mirad, estos pájaros por ejemplo, los que tengo aquí amarillos, estos son espabilados de más, aquí está la torva, mirad lo que ha hecho, me la han llenado, fijaros, yo lo enseño todo, que no lo voy a enseñar, mirad, mucha mistura buena, a ver si se pone esto claro, lo veis, mucha mistura nueva, ya tienen esto lleno, ahora lo quito, lo cambio, lo echo en cubo, nada, lo veis, vale, vámonos a otras torvas, esta, mirad, y esto no lo he preparado, yo esto está como está, cascarilla nada más, lo estáis viendo, ¿no? con los ojos, bueno, para abrirlo bien, mirad, cascarilla nada más, lo estáis viendo, ¿no? cascarilla, casi todo cascarilla, prácticamente todo cascarilla, ahí lo estáis viendo, más, por aquí, esta por ejemplo, esta torva, mirad, ¿lo veis? más cascarilla, la mayoría cascarilla, esta que es la que está rota, ahora cambiaré el cacharro este, o el cacharro este lo tiro, y a tomar por saco, re muerto, re puesto, ¿lo veis? cascarilla nada más, que incluso se le puede pegar aquí un trocito de plastiquico, aquí ya está, no le pasa nada, pero que no, no preocuparos por lo que a mí me pase, que yo ya soy mayor, yo soy mayor de edad, no preocuparos por lo que a mí me pase, que yo sé solucionar muchas cosas, otras cosas no tienen solución, pero muchas sí, esto, cascarilla nada más, ¿lo veis? Solamente hay los amarillos estos, que han pillado el truquillo y me tiran más bueno que malo, los demás, mirad, esto de arriba, mirad, que es cáscara nada más, mirad, si es que es cáscara nada más, mirad, lo veis ahí en el suelo, lo habéis visto con lo que soplado nada más, mirad, cáscara nada más, ¿estáis viendo o no? y eso soplado más las penas, ya está, ya está, yo intento de recuperar lo que me tiran aquí, lo que me tiran aquí lo puedo limpiar, lo que no puedo limpiar es lo que tiran aquí de los comederos de tapa roja, que ahora porque acabo de limpiar esto esta mañana, pero todo esto de aquí lo ponen lleno de mixtura, mixtura buena de la que tiran de los comederos, leche en más o leche en menos, vale, juegan llenarlos menos, bueno, si eso ya lo sé yo todo, no metes que siguen tirando y tiran mixturas muy buenas, pero esta no se puede limpiar con la máquina porque aquí sí que cagan, están comiendo y están cagando, aquí, comprendéis, aquí no, aquí no caga el pájaro, aquí no, lo veis, aquí no hay ninguna cagada, veis, está la mixtura buena, esta, estos son muy listos, como vean que estos me tiren mucho, pues lo mismo cojo y le he hecho aquí, mira, si tengo aquí la tropa puesta también, la comedero con río, como veis, que estos son listos, van listos de baja, pues le pongo el otro comedero aquí con río que tenía, le quito la dos torbados, ya veremos, yo lo he hecho a mi cubo, tengo mi máquina, lo limpio y lo aprovecho, ¿qué es lo que se trata? Aprovecharlo, ¿entendéis? Aprovecharlo, porque no está cagado, porque no está, ahora que vosotros no queréis torbar, no la gastéis, que hay otras mejores, pues gastad de las otras, lo mejor que hacéis, ante la duda, comprad una torba sola, la probáis los pájaros unos cuantos días, que os convence, como le estoy contestando a la gente, que os convence, compráis más torba y le ponéis al resto, que no os convence, fuera torba, otra clase de torba, o el comedero de toda la vida, o mil cosas, pero no empecéis, compréis 20 torbas y que luego no os gusten, y que luego me digáis a mí, joder, dices tú que los tuyos no tiraban y estos los tiran todos, no, no, hombre, yo no soy responsable aquí de nada, yo enseño lo que yo hago, y si funciona lo digo, y si no funciona también. Bueno, mirad, a ver los rábanos, mirad, le voy a poner, a ver qué tal se los come, lo he lavado aquí, y le vamos a poner, a hacer una prueba, a ver qué tal se lo come la hoja de rábano, esto se lo come muy bien, porque esto es la expedicia y todo, le encanta, y le vamos a poner a los pájaros, venga, pues ya está, voy a cortar el vídeo, y voy a ponerle la hoja de rábano, ya os contaré, me gusta probarlo todo, ya os contaré si se lo come, si no se lo come, igual que el asbio, el asbio les encanta, no todas las parejas se lo comen, hay una que le gusta más que otra, pero lo nuevo, hasta lo que le he puesto a la jaula de metro, lo devora, tronco y todo, con tronco, si vais a comprar en la frutería, ya sabéis que viene sin tronco, bueno, a lo mejor una frutería puede venir sin tronco o sin hojas, en los supermercados grandes vienen sin hojas, vienen en la bolsa y vienen sin hojas, es mejor con su hoja, en los mercados a lo mejor lo encontráis, los puestos de los mercados vienen con su hoja, digo yo, que no lo sé tampoco, es que si vienen sin hoja, pues tiene poco fuste, que le pongamos el palo ahí pelado, también se lo comen, claro, por supuesto, pero hombre, la hoja es lo que mejor devoran ellos, en todo, bueno, ya sabéis, es que yo con esto no quiero pelearme con nadie, es que hablo así, me gusta contestar a la gente cuando dicen que tal, que guay, es que llevamos unos días que si las torbas no sé qué, que si es que las torbas no sé cuánto, que si cuando te se rompan las enseñalas también, se rompen las enseño, esta está rota, esta derrota del año pasado, tengo más de repuesto, claro que se rompe, si se cae, porrazo, roto, esto primero, si cae de culo, esto roto, si no esto, la tapera, yo que sé, igual que se rompe un bebedero, igual que se rompe otro comedero de estos, igual que se rompe una bizcochera, las patas de la bizcochera, y más ahora, que vienen de pasta, que antes venían de alambre, mirad, esta es de alambre, pues eso no se rompe, eso yo no sé los daños que tendrá, las que vienen de con la pasta de pasta, te ponen a meterla, te ponen a sacarla, la pata rota, que tira, ves como lo enseño, que no tira, ves como lo enseño también, estoy probando, que yo no tengo que probar, que ya la utilicé el año pasado, cuando no me convenzca por lo que sea, fuera, comedero, que los tengo subcomederos de esa jaula, tengo rojo, tengo de estos corridos montón, comprendéis, que eso no es problema, no os preocuparos por mí, que yo ya soy mayor de edad, ya mi padre me deja hacer lo que me da a mí la gana, bueno, venga, y ya está, y son críticas constructivas, como vosotros decís, pero no me comparéis, que si la máquina vale esto, y que yo en eso compro no sé cuánto al piste, vamos que no lo veo, no le veo la vuelta, vosotros a lo mejor si se la veis, pues yo no, que sea una tontería limpiar la piste para echárselo otra vez, que buena tirarlo, pues bueno, ese que le echamos, no hay que echarlo del saco nuevo, si es el mismo, si es que el que limpiamos de aquí, de los comederos rojos, es el mismo que viene en el saco, si es el mismo, bueno, venga, vale, hasta luego, que no le guste, que le dé para abajo, ya está, si yo no obligo a nadie, nunca he obligado a nadie, que haga lo que tenga que hacer, que se borra del canal, pues que se borre, y no me hace falta que me diga adiós, yo tengo mucha gente, tengo muchos amigos, cada día más, más y más, que alguno que me lo cruce por ahí, mira para otro lado, pues que mire para otro lado, venga, hasta luego.